Hola y bienvenidos a este video donde les presentaré nuestro top 4, los mejores asientos de masaje 2022. Comencemos. Un pequeño spoiler, el primer lugar de este ranking es realmente una locura. En cuarto lugar seleccionamos el asiento de masaje Siak Su XLL. Con sus cuatro potentes cabezales de masaje 3D te permite imitar los movimientos de las manos de un masajista real. Además te permite aplicar una presión óptima en tres áreas seleccionables. En este caso la espalda alta, la baja o la espalda completa. Tiene un agarre cómodo que le proporciona una fácil operación, no importa si eres principiante, aficionado o profesional. Tiene una función de calor opcional y tres niveles de intensidad de masaje por vibración. Esto para ofrecerle un uso más fácil. Dispone de un mando a distancia que te permitirá realizar tus ajustes fácilmente. Con su temporizador inteligente y protección contra sobrecalentamiento, este modelo te garantiza una experiencia de masaje increíble y segura. Está diseñado con un sistema de correas que te garantiza protección contra caídas. Además con la adición de un diseño antideslizante. El cojín se puede colocar en cualquier silla. Ofreciendo así un plus ultra en términos de asiento estable y cómodo en su hogar u oficina. Está equipado con un adaptador DCA y un adaptador para coche. No solo le permite disfrutar de un masaje de tejido profundo en su hogar y donde quiera, sino que también le permite un uso cómodo. Como es habitual en TopTest, si deseas obtener más detalles sobre las características técnicas y obtener los mejores precios que hemos encontrado en internet, vaya a la descripción de este video. Tendrá todos los enlaces en los que puede hacer clic a su disposición. En tercer lugar seleccionamos el asiento de masaje Xiaxu Confierre. El asiento de masaje viene con un exclusivo cojín flexible de masaje de acupresión, con calor para el cuello. Además te da la opción de ajustarlo verticalmente para permitir que se ajuste adecuadamente a mujeres y hombres de diferentes tamaños. Esto es para ofrecerle aún más comodidad. El masajeador zigzug mejorado es perfecto para toda la espalda y las curvas de su cuerpo. Este modelo te da un masaje relajante de tejido profundo en la espalda. Es compatible con la terapia de calor infrarrojo opcional. Esto le permite aliviar eficazmente la rigidez muscular, la tensión de la espalda y también permite una buena circulación sanguínea. Tiene bolas de masaje de acupresión que le dan la capacidad de alcanzar las caderas muy bajas o los hombros altos para un masaje impecable. Este modelo tiene dos configuraciones de fuerza de acupresión. Solo tienes que seleccionar una intensidad baja o alta según tus necesidades para un masaje óptimo. Si la acupresión sigue siendo demasiado fuerte, le ofrece la opción de colocar aletas adicionales para aliviar la presión. Quizás por eso muchos usuarios lo valoran como el mejor asiento de masaje del 2022. Está diseñado con materiales de primera calidad que son resistentes, duraderos y resistentes como cuero PU. Esto le permite no solo una fácil limpieza, sino también una durabilidad incurable. En segundo lugar seleccionamos el asiento de masaje REMPO. Este modelo cuenta con todos los elementos necesarios para brindarte un masaje relajante tipo spa. De hecho, incluye funciones de acupresión, amasado, enrollado y mucho más para una experiencia de masaje sin igual. Tiene cuatro nodos únicos de masaje de tejido profundo del cuello que le dan la capacidad de masajear correctamente el cuello y también los hombros. Con su cojín de masaje que se puede ajustar verticalmente, se adapta fácilmente a la mayoría de las familias, independientemente del tamaño. Este masajeador de espalda puede masajear y relajar la parte inferior de la espalda. Su diseño ergonómico en forma de S permite que se adapte correctamente a tu espalda. Además, ofrece una zona de masaje más grande para un masaje más completo. Este asiento de masaje de acupresión de espalda y cuello holístico tiene una función de calor opcional. Esto le ofrecerá una calidad suave para la relajación y el confort agradable. Es versátil ya que puedes elegir entre zonas de masaje espalda completa, espalda alta y espalda baja. Con su función puntual puedes enfocarte en un área específica y relajarte con precisión milimétrica. Y te recuerdo que para conseguir los mejores descuentos que hemos encontrado en internet, pinche en los enlaces de la descripción de este video. En primer lugar seleccionamos el asiento de masaje Confier CF-2307 AEU. Este asiento de masaje portátil combina muchas funciones distintas y efectivas para brindarle una experiencia de masaje impecable. Incluye 4 nodos de acupresión para masaje de cuello y hombro. La posición de la bola de acupresión se puede ajustar para usuarios específicos. Le ofrece un uso fácil. Estos nódulos cubren toda la espalda y le brindan un masaje de amasado de tejido profundo. Esto es por una placentera relajación de la espalda. Él tiene un masajeador eléctrico en su silla que le permite hacer configuraciones de calor opcionales como lo desee. Esto le proporcionará un calor relajante para aliviar los músculos tensos y cansados. No es de extrañar que se esté convirtiendo en el mejor asiento de masaje al 2022. Con su masaje de puntos puede enfocar 4 nodos rodantes en áreas específicas de su cuerpo para un masaje más específico. Su masaje de comprensión de 3 niveles para cintura y cadera cubren completamente el cuerpo para liberar tensiones. Solo tienes que elegir la espalda completa combinando un masaje comprensivo con calor. De esta manera obtendrás un maravilloso masaje relajante. Está diseñado con materiales de alta gama resistentes, sólidos y duraderos. Con esto no solo le brinda la máxima comodidad, sino también una durabilidad increíble. Ahora lo que les invito a hacer es ir a la descripción de este video y hacer clip en los enlaces para obtener todas las características y los mejores precios que hemos encontrado en internet para usted. Si este video te ayuda a tomar tu decisión dale like. Suscríbete al canal TopTest para estar informado de los próximos videos. Nos vemos, esto fue TopTest, chao chao. TopTest para estar informado de los próximos videos.